Las curvas de Bezier, como bien sabéis todos los que habéis trabajado con una aplicación de diseño vectorial en algún momento, son unas curvas ideadas por el ingeniero Bezier que trabajaba para Renault y se utilizaron por primera vez en los sistemas de diseño asistido por computador para diseñar carrocerías de automóviles. Dentro de Sigma tenemos las curvas de Bezier en el icono este de aquí arriba que aparece como una pluma, como pasa con otras aplicaciones, entonces hacemos un clic en este icono de la pluma y lo que hacemos es que vamos marcando los diferentes nodos y podemos cerrar el nodo y concluirlo marcando como último elemento el primero. Esta curva queda en un principio abierta pero a la que le indicamos que tiene un relleno pues nos queda la curva cerrada. Como bien sabéis estas curvas de Bezier están compuestas de nodos y después dentro cada uno de estos nodos tiene unas líneas que indican la curvatura del trazado. Para editar estos nodos a mano, una vez ya están hechos, lo que vamos a ver es cambiar la herramienta de la pluma por la herramienta de esta flechita que como podéis ver nos ha aparecido ahora al elegir la herramienta de las curvas de Bezier y entonces desde aquí podemos cambiar pues esa esa curvatura del trazado o podemos cambiar el nodo. De la misma manera podemos marcar los nodos y podemos irnos a la sección de vector de dentro del menú y decirle que nos haga un join. Entonces lo que hace es que nos añade otro otro elemento aquí en medio o de la misma manera podemos marcar un punto o marcar varios y decirle que lo borre vale o decirle que me haga una una unión suave vale bien pues ya lo tenemos editamos esta curva con esos nodos aquí ya la la habilidad de cada uno dentro del del aspecto del diseño vectorial vale podemos cambiar el punto de curvatura si si es un punto suave o un punto de esquina y una vez ya lo tenemos todo todo hecho pues hacemos un clic al down y ya tenemos la el elemento gráfico ya realizado. Podemos volver a editar el el elemento los nodos haciendo un clic en este botoncito de aquí arriba vale y podemos volver a pulsar el down y volvemos a hacia 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 al al menú principal también dentro del de esta herramienta de diseño y de prototipado tenemos también la herramienta de texto que nos permite pues pues escribir texto entonces este texto podemos elegir la la fuente vale de las fuentes que tenemos ya preinstaladas o incluso pues podemos añadir alguna y podemos configurar cosas como el espaciado entre párrafo en la altura de las letras y nuevamente los colores el relleno etcétera